hola a todas hola a todos cómo están espero que estén súper bien ya saben mi nombre es cristian michel mi canal en youtube es el crismic y mi facebook es el guacamole de ler como pueden ver de fondo esta vez les puse comics a amazing spider-man número 1 action comics número 1 la primera aparición de avengers y detective comics número 1 son cómics originales americanos nada se crean son reimpresiones lo que es avengers y amazing spider-man es por la compañía chafas que está ahorita acá en méxico action comics y detective comics es por editorial beat estos con estos reimpresiones que sacaron pues venía por ejemplo esta portada en un cómic esta hoja de interior en otro cómic y estaba así nunca quise ponerles grapas para que se cerrara sino que así me gustó mantenerlo y se los quise poner en esto porque no tengo vídeos o cómics de deporte perdón y sobre deporte me decían o me han preguntado muchos cuál es el que conviene más la verdad es el único que tengo de de marvel select este que les estoy presentando pero para mí cualquiera es bueno ya sea además de marvel legends en cuanto a toy beast o de hasbro o ésta son buenas cualquiera pueden conseguirla y es muy buena lo que sí también pero esta esta figura es un poquito más grande que las normales dejen les busco rápido una y bueno vamos a ver por ejemplo headman miren es más chico ya veron y el de marvel se el siguiente de marvel select es más alto entonces ahí tal vez deberían de ver ustedes cuál es la que más les conviene o por el tamaño de sus figuras posiblemente no quieran de este tamaño de select porque se va a desvariar o a desfasar por sus otras figuras bueno ya para no aventarme más chorro mareador ya vieron otra figura que no quería mostrarles hasta después que fuera sorpresa pero bueno es lo bueno para que se vayan dando idea qué es lo que va a venir después y ya voy casi dos minutos y esta vez voy a juntar modelado y pintura creo que todos porque me estoy tardando mucho y muchas veces ven lo mismo lo mismo es nada más la diferencia que les hablo ya también vieron sus armas vámonos al modelado y pintura bueno en cuanto a pintura chequen los detalles está muy padre en la máscara la verdad que se sacaron un 10 no se pasan de pintura ni nada marvel select como que siempre cuida eso y es muy 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 buen detalle y un poco de sombras sobre el cuerpo en esta parte de aquí también un poquito de sombras miren la pintura muy bien aplicada el negro sobre las armas si las ven bien bien aplicadas esta se rompió esta parte de aquí que era una un cuchillo pero se me perdió fue una lástima pero encima se sigue viendo fenomenal el personaje sobre sus armas sobre sus cinturones con negros con cafés de repente muy 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 bien aplicados el modelado también está padrísimo si lo ven y que sobre el cuerpo es un modelado liso pero bien bien detallado y viene bien 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 aplicado la verdad que si no sale mucho de lo normal lo que si los pies además están un poquito grandes como que un poquitito pero no no se alcanza a salvar la cabeza si es muy chica y está muy exagerado el cuerpo en este personaje en ese si se exageran un poco lo largo de las piernas y del cuerpo ya en los vídeos de modelado para que los han visto lo saque a él y les explique un poco miren las mochilitas también el detalle las líneas está muy padre no es algo tocho algo mal no no está muy bien aplicado sobre las mochilitas y es un buen detalle con sus puntos y con sus broches está muy bien de la granada el cuchillo todo bien las armas en cuanto a pintura y modelado excelentes bueno vámonos ahora las articulaciones que es donde falla un poco en cuanto a articulaciones movimiento de la cabeza hacia los lados hacia arriba muy poco hacia abajo nada o sea de hecho casi nada nada más ir hasta aquí y hasta aquí bien no tiene caso que que gire los 360 grados el brazo hacia arriba hacia abajo pero no puedo moverlo aquí bien más que levantarlo así y estoy no tiene mucho momento para atrás tampoco es una figura casi de una sola pose aunque no es como las normales que son casi estatus pero éstas separen se ve las articulaciones pero no tienen mucho movimiento perdón movimiento en el codo miren hasta aquí y hasta aquí en la mano nada más gira de aquí y es todo el movimiento en este otro brazo es lo mismo movimiento en la cadera muy poco se limita mucho por los cinturones pienso yo o por algún otro impedimento que tenga por dentro aquí aquí está también otro detalle no puedo levantarlo ni bajarlo se ve algo raro de repente por aquí adentro se lo voy a mostrar a ver si lo pueden ver aquí me da mucho miedo que parece parecía que se va a romper por dentro no no se alcanza a ver mucho no tiene mucho movimiento miren no puedo abrir los pies bastante o mucho es lo que me cuesta trabajo y posarla sin sin la base de por sí la base también me cuesta muchísimo trabajo tiene un movimiento aquí que gira movimiento en las rodillas con dos puntos y nada más gira aquí hacia hacia los lados en el pie hacia abajo muy poquito aunque se ve que si tienen una articulación ahí miren aquí está que tampoco le dio mucho caso porque no puedo moverlo por todo el cuerpo o posicionarla miren no es una figura con que como con la que pueda jugar bastante o ponerla con diferentes movimientos de acción es todo o sea es muy 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 rígida pero si la ponen sobre la base la verdad que no es para les repito no es para jugar pero sí para tenerla solo en varias posiciones en la base pero parado bueno ahora miren en cuanto a la base ahí venía con esta ametralladora pero se me rompió miren como puede mezclar muy buena tenía pensado ponerle un listón y colgarse la típula en algún lado ahí también ahorita vamos a ver algunas posiciones con las armas pero bueno no lo hice en cuanto a la base en cuanto a la base está muy padre ya vieron esas líneas negras balas o casquillos unas botellas por ahí podría ser no sé si no 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 simulan si fuera de alguna bebida o de algún arma la verdad no no dan idea de que pudiera ser un poquito de piedras pero el detalle aquí en los tabiques ya vieron en la parte de atrás es un nada más para que no se doble la base pero la base está muy padre y ya la he sacado en varios videos a Deadpool también la he sacado en varios videos y vámonos a algunas posiciones me sigue gustando mucho trabajo posicionarla si de repente si cuesta bastante trabajo y hay algunos puntos que no me gustan por ejemplo el arma las katanas o las espadas yo quiero que las espadas se vean más hacia arriba pero miren no hay forma de atorarla lo he llegado a lograr pero muchas veces doblándolas un poco o como que jugando con ellas y ya miren por ejemplo ahí pero se vuelven a bajar pero hay veces que si se pueden quedar sujetas y de frente quiero que se vean así miren que quede un poquito más altas para que luzcan más en vez de que se bajen completamente y queden así miren no me gusta cómo se ve así me gustaría más que quedaran cruzadas o tal vez poniéndole algún tipo de papelito ya posicionándola pero miren aquí está un poquito no me cuesta mucho trabajo es lo que no me gusta tampoco de esta figura pero las pistolas miren se ve fenomenal si tal vez esto no se vea bien aquí estas no miren y las espadas con las espadas también se ve fenomenal vamos a ver las espadas para mí un Deadpool ponerlo con espadas cruzadas es casi como para poner a Wolverine también con los brazos cruzados o con las garras cruzadas se ve padre ustedes opinen la verdad que es muy buena figura miren en cuanto a detalle pintura pero si le falla mucho en posiciones si ustedes tienen alguna me pueden decir sabes que la mía no tiene esos defectos la mía está mejor por favor pongan en los comentarios para que más gente le ayude a decidirse en comprar esta o no si me dieron un poquito más calladito más serio es que tengo a mi familia durmiendo y si como que he estado un poquito presionado de trabajo y estoy grabando este vídeo un poquito express pero ya tarde ya noche entonces estoy tratando de guardar un poquito de silencio y de hacerlo más rápido pero lo que sí estoy muy contento de haberles mostrado esta figura tenía yo ideas 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 cuando iba a hacer este vídeo siempre pensaba bueno lo voy a hacer con tal le quería poner ropa de Barbie de repente quería ponerlo en una hamaca o sentado en algún lado o como tomando sol no lo sé tenía unas ideas ojo le deberían de ver cómo me alucine con este personaje pero mejor voy a tratar de hacer algún tipo de stop motion y mejor jugar con él separando los vídeos de los reviews porque hay gente que sí le gusta mejor saber cómo es la figura y ya mejor ya me divertiré más en algún stop motion no lo prometo pero bueno es que estoy es que de veras que méxico está bien cañón ahorita la crisis está medio fea no lo prometo pero voy a tratar de hacer algunas que nos divertamos más que todo bueno ya sabía oyeron porque me lloran bueno nos estamos viendo pasen se la bien ya saben manita arriba suscriban se un gran saludo a todos pero que se la pasen bien la figura es buenísima muy 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 buena vamos a ver la pintura no pueden ver en el rostro el detalle de estas líneas en el ojo está padrísimo las cejas el único ojo bueno que tiene sus